¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? De nuevo Eh, sí Espero que esta vez no se caiga, se cayó el stream, se cayó el primer stream que hicimos ahorita de... de Inmortal Eh, vamos a ver que este vaya bien Estábamos haciendo, le estábamos platicando que estábamos haciendo la cámara de Hades Este, estábamos tratando de liberar a un gigante, pero que la vez pasada básicamente la cagamos Entonces que pues, eh, la verdad por cuestiones de tiempo y cansancio tuvimos que dejar la cámara a la mitad Hoy vamos a seguir con la misma, este, mientras esto no se trabe Vamos a cargar ¡Vámonos! Ya liberamos a Frodita en la vez pasada y ahorita vamos a seguir con esto Y lo que estábamos viendo es que estábamos a punto de agarrarnos a vergasos Entonces... Este mismo Que creo que es el que hay que liberar Así que vamos primero hacia... El cuerpo pide vergasos Así que vayámonos Para acá... Si me voy a agarrar a putazos Que sea a espadazos Ok, vámonos Esto va a estar interesante porque... ¡Ja! ¡Espera! ¿Cómo que no necesito pelear? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Al piso! ¡Toma! ¡Toma, papá! ¡Oh! ¡Al piso! ¡Ooo! ¡Aow! ¡Toma, papá! ¡Toma, papá! ¡Toma, papá! ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! Ok, entonces La opción correcta Que es la diplomacia Ha Ok, uno menos Toma Ok, no veo ni madres Toma, uno menos Ok, vayamos acá O sea, espero que aunque sea me den algo Por estar haciendo esto, ¿no? O sea, porque ¡Ey! Ha llegado el amor ¿Qué onda, Jenshiro? ¿Cómo estás? Y algo censurado que no puedo leer ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Jenshi? Ya hacía rato que no andaba por acá La verdad, o sea Uy No menos ¡Au! ¡Ahí está! ¡Reviví! ¿Qué es lo que ahora es? Escríbela mal No sé, ya sabes cómo es Switch Muchas cosas han pasado Cuéntame, cuéntame, Jenshi ¡Ahí me sube la bilirrubina! ¡Ahí me sube la bilirrubina! Ok, entiendo Ok, entiendo Pero... ¿De aquí pa' dónde? Bueno Llega hasta acá ¿Será que tengo que llegar hasta allá? ¡Oh! ¡Oh! Toma Siempre ayuda bastante el hecho de tener con quien jugar La verdad, yo la verdad extraño jugar mucho multijugador O sea de que hay un video planeado en algún tiempo Que es básicamente echar unas partidas de crash de carreras Ya que Charito ya lo tiene Entonces podríamos estar haciendo unas competencias Como lo que hicimos la vez pasada en Pico Pico Park Este, no tengo idea de cómo ir para acá Está lagueado el stream Eh, ¿qué está lagueado? O sea, en cuanto a mi voz normal o la imagen Ok, yo lo veo fluido O sea, al menos el gameplay lo veo fluido Esas son puras mentiras Esta noche yo no andaba ahí Ustedes me deben una partida de Pico Park Estaría muy cagado La verdad, estaría muy cagado A ver que esté en felicidad Sí, ya me apareció, ya me apareció Voy a dejar de monitorearlo con visualizaciones Creo que esto puede ayudar a que vaya un poquito mejor Ahí está Esto debería hacer que vaya un poquito mejor Ahora, ¿alguien sabe dónde putas tengo que ir? No No, no, joder Puta verga Ok Fortnite de chill Estaría bien O sea, de hecho Creo que nada más he jugado una vez en vivo El Fortnite Que ha sido en el torneo Que queda en tercer lugar Vayan a ver el hecho de cómo volcamos a ser el mejor campero Y quedar en tercer lugar en un torneo Güey, me gané dinero por esa madre O sea, no tengo un recuerdo de haber matado a una sola persona en este torneo Y había streamers que creo que básicamente se dedican Usaré la cuenta de Free para... Este... 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 Ok, vayámonos por acá Este... Este... Y no lo sé O sea, creo que es una de las experiencias más Más surreales que me han pasado El hecho de entrar a un torneo de Fortnite Ok, entiendo qué tengo que hacer No sé si me gusta lo que tengo que hacer O sea, es que entiendo qué tengo que hacer No me gusta lo que tengo que hacer Chingada madre Baby pitiota Lo que mejor es estrategia Siempre salen a la luz cuando se aplica correctamente Le hiciste... Tienes la de esconderte O sea, creo que saber qué tengo que hacer Pero... No me gusta nada la idea Y... No me gusta la luz Pero... Lo voy a hacer No me gusta la luz Ok, déjame. Creo que sí le di, ¿no? Vamos a ver si sí le di. En Fortnite se vale de todo. Cuando la tormenta viene es mejor estar con ella y ubicarte bien. Si se abraza. Sí, pues básicamente, o sea, realmente mi estrategia fue el hecho de mantenerme por aquí y no estorbar al güey. O sea, tuve la suerte de que en el dúo me tocó un güey muy buen jugador. Entonces básicamente les encargaba de matar básicamente a todo y yo nada más me escondía. ¡Oyen! ¡Me lleva a la verga! Guapa, piziosa. ¡Oye! Ok, vamos a intentarlo una vez más. La vez pasada me estresé con el anterior, pero este no está tan complicado. Solamente que me estoy apresurando. Ok, yo ya sé que es por acá. Entonces yo sé que hay varias cajitas que realmente no se ocupan. ¡Sube puñetas! ¡No! ¡Me pase de verga! Ok. Ok. Aquí es donde se va a poner difícil. Wait, what? ¡La lancé a la puta! ¡Se siente sucio campero! ¡Se siente bien! ¡Alegre! ¡Feliz! ¡Feliz de mis logros en esta sociedad! Espero no cagarla y agarrar una que sí ocupo. Por aquí voy a estar experimentando con cajas a rompemadre. Y si no, voy a tener que cerrar y volver a abrir el juego y no es algo que quiera hacer. Esa... Mira, puede ser, puede ser, puede ser. ¡A huevolas! Soy una... Soy entrenador del equipo de Chivas. Porque soy la vergara. ¡Eh! ¡Nalgún! O sea, tengo un chico de cajas para tirar para arriba, entonces... Ok, aquí sí llego sin problemas. De hecho, hasta esta, hasta sobra. No, 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 joder. Prometerme ir al gym, ya que necesito rebajar la panza, ya que necesito más nitonificar. Eh... ¡Ah! Te entiendo. Sé, sé el sentimiento. Este... Yo la verdad he estado pensando en regresar al gimnasio, pero... O sea, la verdad, las cuestiones del tiempo me están matando, o sea... Debo decir, me gusta mi trabajo. Es el trabajo que tengo fuera de esto, o sea... Me gusta. Pero está llegando al punto de ser tedioso. Hay un stream que he tenido planificado desde hace un tiempo, que es básicamente... Pero tengo que hacerme una investigación. Que está hablando del TDAH y todos los superpoderes y al mismo tiempo como debilidades que te da. Este... Pero... O sea, si una cosa se me complica un chingo, es la organización del tiempo. O sea, el ordenarme por toda esa parte. Porque realmente yo no tengo un reloj interno que me permita. Ahora, súmale dos cosas. En mi trabajo yo no puedo tener un celular. O sea, no está permitido tener celular a la mano, entonces... Soy una riata. Ya ahí me la pelan. ¡Vientos! ¡Una cadena menos, papá! Vamos por la última cadena. O sea, que tengo que mejorar. Eh, sí. O sea, yo en una persona, a mí lo que me chinga es el tiempo. O sea... Por ejemplo, ahorita... La verdad, tuve todo el día de hoy para hacer stream. Y no puedo organizarme bien con el tiempo para hacerlo. Ya que el hecho de mantener una relación bien de pareja. O sea, viviendo con tu pareja. Que es dedicar tiempo. El hecho de tú cocinar. O sea, de no... No irte al camino fácil que es siempre estar comprando comida. Porque también es un gasto extra. Que luego te tienes que preocupar por... Por todas las deudas a pagar. Entonces... Ok, no sé hacia dónde, pero sé que tengo que llevármelo hacia acá. ¡Ok! ¿Este no lo terminé? Juraría que sí lo había terminado. ¡Ay! ¡Pacá! Me gusta este para este. Entonces, realmente el organizarse para ir a un gimnasio, por ejemplo... ¿Dónde anda la Andy? ¡Está acá atrás! Se ve... O sea, no sé si la alcanzan a ver. Pero se ve súper mega tierna. Porque trae su... O sea... De hecho... O sea, para no... Andy Goma... O sea, el nickname completo es Pandi Goma. O sea... De hecho, por eso su avatar es un panda. Este... Vamos a ver hacia dónde va esto. Ok, entonces... Este es el segundo que tengo que tener para que este llegue a este. Ok. Vamos a encargarnos que este primero llegue a su lugar correcto. Un saludo a mamá Andy. La quiero mucho. ¿Te manda saludos, Genjiro? Dice Pandi que igual. Este... Entonces, realmente... Siento que una parte primordial ahí es el hecho de... ¿Cómo te organizas? O sea... ¿Cómo te organizas entre el tiempo de las cosas que tienes que hacer? Más el tiempo de las cosas que tú quieres hacer. Ok. Ese ya está. Ahora probemos del otro lado. Sigamos a esta pelota. Ok. Ya vi que esta tiene que estar aquí. Este no hay pierde porque este va aquí. Punto. Sans se acabó. Ok. Este está bien ahí. Ok. Entonces, lo único que me falta... Es agarrar esta cajita. Agarrar esta cajota. Agarrar esta cajita. Más vale prevenims. Y la vamos a dejar... Oh. Aquí. Y... Debería estar. Y... Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por acá? ¡Imperará la guerra! ¡Pakak! Ya que liberamos todas las cadenas... Nos toca... Nos toca agarrarnos... A vergasos. Ay, ¿cuánto dura... Salir? Eso sí. ¿Qué es que se nos puede hacer otras cosas? Luego de este trabajo ya que... Ok. ¡Ah, la verga! Daisy me rolling... ¡Ah, qué feo estás! Ok. Ok. ¡Ah, la madre me... Ok. Ahorita leo el comentario. Ok. ¡Puta en el ojo! ¡A la madre, güey! ¡Se hacen toda la jeta! ¡No mames! ¡Es que no se puede! ¡Se hacen toda la cara! ¡Ah, la madre! ¡Qué buena verguisa me metió! Ok. Ok. ¡Que aunque sale... ¡Dly! Ok. 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 ¡Oh, estoy... Ok. 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 Toma No Ow Ok Ok, recuperamos vida completa, no importa Ataque bajo un chingo Ok, vamos a dejar que recupere vida O sea, yo si puedo recuperar vida ¡No! Toma, toma, si te doy Es que no mames Eso sí, pues si algún día juegas Monster Hunter Da igual si grabas o no, te gustaría Grab mucho si eres de los que disfrutan los desafíos Me gusta Monster Hunter, o sea, lo he jugado poco Pero Ah, fuck Ok, necesito pegarle otro de esos No Toma Puta madre, por fin Puta madre, por fin Ow Ya, me la va a pelar Ya, ya me la va a pelar Pincio ombre, aragna pirata Pincio ombre Ah Fuere Muere Muere Ah Koto El omnisciente Si todo lo sabía ¿Por qué no sabía que le iba a pegar una vergüiza? Dame otro rayo de Zeus Hey Hey What 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 Espera, ¿qué? ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Aunque sea una Aunque sea una No importa Dos 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 Bien, bien Una más No, joder Ok Ok No, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ah Vengo de parte de Ares Para recuperar Vengo de Quiero sacarle el semen a Ares A esa enorme polla Quiero no estuviera purificado A esa altura Si yo tendría la esencia Y una medalla Fénix Tienes que forzarte Ah Pues Pues Vayamos allá, ¿no? Que me gustaría tener Más plantitas Así que Recolectemos un poco Dame Dame Y busquemos más Ok 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 Va a haber putazos Hacia el piso Uno menos Uy Justamente lo que esperaba A la madre Ok Acabemos con este Wey ¡A la madre! ¡Es un Cerbero! ¡Es un Cerbero! ¡Es un Cerbero! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Santa madre! En el dorado En la caliente ¡Vale! En la caliente En la caliente En la caliente En la caliente Pero la caliente Ni de pedo llego Pero ya como llegar Pero yo lo que quiero Es ir por más ócimas Quiero hacerme más ócima Pero creo que puedo pasarme esto Así que vamos a intentarlo Una vez más nada más Au Hay que recuperar la vida Ok Hay que recuperar la vida No De que sin pedo Si tuviera esto Llegaba No Ok Vayamos a A hacer pósimas ¿Quién sabe de Hechizos que duerman Las penas ¿Quién sabe de pósimas Para olvidar? Si la brujería Es capaz de curarlo ¿Dónde la puedo Encontrar? Dime En dónde encontrar En otros Besos mi hogar Pues en tus brazos Yo siempre dormí De momento Con esas Están bien Me gana el saber De que sé Que las puedo O sea Sé que puedo lograr Este reto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vaya 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 Ah chiquita Baby tu café ¿Qué es eso? Ah bien culera Esa puta madre Esa pinche Spiderman Este Ok Recuperemos La vida Ow Toma Voy a tener que dedicarle Otro día Completo A la agricultura Pero Ya muere Ya muere Toma No te doy otro Nada más Porque Dame No hay barba Oh Me gusta Tengo una espada Que resplandece Más Podemos decir Que mi espada Brilla Como condón Prudence Eh Pues Quiero intentar Una vez más Este pedo La verdad Porque sé Que si me lo puedo pasar Es un león Oli Ok Esa está ya Si se puede Banda Si se puede Una Do Uy Vamos a ver Que se reinicie Vámonos Sube Chingada Verga Llegué 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 Dame Dame Uy Yo Llegué Llegué Ok Acá hay un templo ¿Será el mismo templo de Hades solamente que... O sea, no hay pedo porque después de esto me voy a ir hacia... O sea, me voy a ir otra vez hacia el castillo ¡Ey, el oso! ¡Marcha! ¡Se están jugando cartas, LOL! ¡Ah! Aún no te tocaba Aún... Aún no te tocaba No te disculpes No te disculpes Aprende y sé mejor He inspeccionado la cámara, pero... Alguien se me adelantó y robó tu esencia ¡Pakak! Vas a ver dónde estará ya el ladrón Estaba claro que íbamos a fracasar ¡Es el fin! ¡Caput! ¡Adiós! ¿Qué le cuenta Fradita? Dile que me dirijo a tirarme bajo las ruedas de un carro ¡Pakak! Voy a hacer pollo frito Si es que no sirve para eso Vale, como quieres Espera Quizás es una idea absurda, pero... ¿Sabes quiénes podrían encontrar al ladrón? Mis hijas Las amazonas son perfectas Ellas aman las zonas genitales ¿Qué digas? Están rastreando y muchas veces pierden encargos ¿Esto sería genial? ¡Pakak! ¡Pakak! ¿Está en mi portaleta? ¿Tenés el canal exclusivo? No sé por qué me es muerto Como dice mi padre Soy un cabeza de chorle... ¡Pakak! 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 ¿Qué es que... ¿A menos? La puerta se abre soplando mis saplings Lo escondí para que Tifón no le pusiera los tentáculos encima ¿Con tus saplings, eh? ¿Qué es un saplings? ¿Qué es un saplings? ¿Quién te crees que eres, Afrodita? Los instrumentos bélicos no se tocan a lo loco ¿Qué chingos es un saplings? El maestro es un saplings, eh? Tifón, tienes que tocar la marcha triunfal de Tifón ¿Y esa es? Pa-pam, 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 pa-pa-pam ¡Pam, pa-pam, pa-pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pa-pam, pam, pa-pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pa-pam, pam, 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 pam! ¡Je! Tengo que me sirve para desbloquear otra cámara Que me va a servir para encontrar a otras personas Que me van a ayudar a encontrar a la persona Que robó las cosas de esta cámara ¡Ah! ¡Pues! O sea, veo uno aquí cerquita Podría ir por allá No, juraría que había visto otra cosa Ok, si no me están atacando Pues no tengo problema O sea, sabía que son leones salvajes Y si les hago algo, si me atacarían Pero pues Pero que necesidad ¿Para qué tanto problema? O sea, está chido Pero es que no sé qué ¿Soy yo o esto? Esto se lo robaron de le trolls ¡Nope! ¡Espera! ¡Espera! ¿Puedo aterrizar en unas nalgas? Dios, que puedo aterrizar en nalgas Debería poder De aquí O sea, yo creo que voy a estar un rato por acá Y antes de acabar el stream Nada más voy a ir un ratito Al S de Reyes Hay muchos colosos ¿Se dan cuenta? O sea, demasiados colosos de piedra El de Afrodita nada más estaba ella ¿Tendrá algo que ver así como Digamos lo de la La misma Este Es como Ecolatría Soberbia de Afrodita El hecho de querer ser la única Está allá arriba ¡Gracias! 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 O sea, sí pude haberlo hecho, pero de por sí voy para allá, entonces. La neta, si es una mazmorra, no voy a entrar. ¿Qué tengo que hacer aquí? Oh, por acá. Oh. Así sí está bien Agustín y Turbide, güey. Este... No entiendo, ¿para qué tener algo tapado? ¿Para qué tener algo tapado si se puede entrar por otro lado? Al menos de que no sea aquí. Oh. ¡En el aire, güeyón! ¡En el aire! Ok, tengo que entrar ahí. Creo que voy a ir al santuario principal. Y... Vamos a... Chetarnos un poquito más de vida y un poquito más de cositas. Y de ahí vamos a regresar para allá. Y ahí yo creo que lo vamos a dejar por hoy, chicos. Este... Me sorprendió haberme pasado tan rápido al Man in Spider. O sea, y... Que un pinche... ¿En el qué del José Juan? O sea, ya tengo todas las ventajas de equipar realmente. Ese está chido. Pero no me alcanza. Ese igual está chido, pero no me alcanza. Ok, escalar más rápido. Sí, yo creo que escalar más rápido está muy padre. Este no está tan chido, pero... No me alcanza para ninguno de los de armas, entonces... Mira, que también puedo... Que también puedo mejorar los estos. Eje. ¿Esta qué es? Contraversidad. El hecho de que explotaran estaría muy chido. Es que este nunca lo ocupo, o sea... O sea, este sí. O sea, este sí. Amo a este joven. ¡Ey! ¡Andigoma! ¡Bienvenida! También te amo. ¡A la verga! ¡No debes meterme metanfetamina! ¡Noooo! Lechuga como fresca. ¡Oli! ¡Ey! ¡Ey! No, pues no tengo este dinero. Este creo que es dinero real, entonces... Silica Datena. Tengo nada más una esencia, entonces no puedo. ¿A qué puedo hacer? ¿Puedo mejorar mis armas? ¿Puedo mejorar mis armas? ¿Puedo mejorar mis armas? ¿Puedo mejorar mis armas? Mira. Mira, peor es nada. La verdad, tener mejores espacios y las mejoras atacas mejor o ganas más rápido. Eh... ¡Ataco mejor! O sea, en sí casi nada más ocupo la hacha, pero... Ok. Ya había pasado por esto, entonces vamos a este. Vamos a ver qué otras pósimas puedo hacer. Necesito conseguir más de esos hongos azules. Necesito conseguir más de esos hongos azules porque eso me van a ayudar bastante a... A tener más... Estamina. No tiene tanto que me cambie de look. Eso ya lo hice. Tengo rayos, entonces... ¿Puedo ponerme mamadísima? ¡Eso! ¡Una! ¡Eh! 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 Ok. Yo creo que para el siguiente stream estaríamos yendo a esta. ¿Me deja hacer viaje rápido? ¡Nope! Ok, entonces creo que para el siguiente stream vamos a estar yendo a esta. Para seguir un poquito con la historia. Aquí esto está repartido. Son como misiones extra, pero... Estas son las semillas del Fénix. Yo creo que vamos a seguir con la historia de Ares porque se me hace bastante interesante. Así que chicos... Nos veremos en el siguiente stream. Igual me podría quedar en la mera entrada. Vamos a ir a la mera entrada porque... Así sirve que exploramos nuestra nueva resistencia. Bien. Se me olvida que eres travesti. ¡Eh! Bueno, ya bajamos hasta acá, pues ya de una vez hasta acá. ¿Me hace falta esto? ¿Me hace falta esto? O sea, dude, de que no quiero pelear, güey. O sea, de que me la super mega pelan. Voy corriendo sin detener. Un amigo voy a ver... Un amigo voy a ver... Es muy divertido, es mi gran amigo. Es Winnie, el gran osito. ¿Dónde tú vas? Yo siempre quiero estar Winnie, nunca nos dejes. ¡Wey, qué útil es hacer esto! Es que juré, aquí he estado, entonces... De aquí puedo llegar más rápido y más cerca, ¿no? Mmm... ¡Poso! 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 A las mujeres de verdad les gusta que les den de su pollo, pollo, pollo. ¡Poso! ¡Poso! Vamos Ahora nado como pescado Como todo en Veracruzano Acabo de ver algo por acá Entonces vamos a agarrar lo que hay aquí No estoy viendo mucho Me gusta ese juego Me detiene mucho Es que tiene ese sentimiento de aventura Me gusta mucho eso de Immortal Este Llega Dale Ok vamos a acabar con este primero Ow Uno menos Uy Uy papá Vamos a acabar de una vez con este A lo lejos A lo lejos A cargar este pedo A cargar este pedo Muerto Muerto Ah Ok, si eso no era, ¿qué es? Creo que me iré por acá Ok, aquí vamos a estar dando vueltas de carnero Ok Salta Güey, qué pinche diferencia ¿Hace toda la diferencia del mundo hacerlo de esta manera? A la forma tradicional O sea, porque O sea, ahí está Ya subí Ok, vamos a enfrentarnos a estos güeyes Ok, ok, ok Vamos a acabar primero con Cerbero porque Vamos de nuevo con Cerbero A la madre Es que el hacha es muchísimo más útil que cualquier espada Acábalo No lo dejes ni siquiera levantarse Toma 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 ¿Por? ¿El por de qué era? Ah, ya Este... Ok La diferencia normal es de hecho Lo puedo representar por ejemplo acá con una chiquita Así Así sube Fénix una roca Así con la nueva habilidad Fénix sube una roca O sea, bueno, ahí no se notó tanto Pero en cosas más grandes se nota Necesito más fruta Necesito más fruta Ey, me falta una fruta Ni pedo Ni pedo Pues chicos, lo voy a dejar por acá O sea Lo vamos a dejar en la mera entrada Creo que podemos sobrevivir sin pociones Creo Así que lo dejaremos por acá Chicos, los quiero un chingo Los veo ahora sí mañana sin falta Con otro video más Así que banda Los quiero un chingo Nos vemos Bye